Hola gente, hoy os traigo un nuevo vídeo de What and Order Ya siento un poco haber subido vídeos esta semana, pero he andado muy liada Y bueno, lo que os traigo hoy es un vídeo muy cortito En el que voy a abrir unos premios que hubo de un evento Y luego mañana tengo pensado grabar los inicios de la granja ¿Os acordáis aquella cuenta que hice para explicar cómo iban las segundas cuentas? Pues lo que voy a hacer es, quiero hacer un par de vídeos o tres Viendo cómo subirlo de forma muy eficaz y en poco tiempo Y bueno, espero que os sirva de ayuda Y bueno, simplemente es para dar el aviso al vídeo este Y que veáis que el canal sigue activo aunque no parezca Y nada, vamos a paquete, a otros Son unas cosas de la suerte, ha habido un evento que era de matar monstruos conjuntos Hay un vídeo en el canal, os pondré el enlace en la descripción Y más que nada a ver qué tal van los premios ¿Qué nos puede tocar? Un acelerador de marcha del 25%, monedas de la suerte, aceleradores de construcción, aceleradores de investigación De todos modos voy a decir que los premios son un poco malos Porque si os dais cuenta son grises Lo que significa gris en el juego es como lo más simple Hacer horas de 5 minutos, 3 monedas, que hacen falta 100 monedas para actualizar Retirar tropas sí que es bastante útil La experiencia del sobrano no está ahí tan mala, son 500 A ver, tampoco es nada del otro mundo Y pues, la cual comida y esto, pues 5.000 Que dices, jaja, pueden haberte puesto uno de 10.000, ¿no? Bueno, no, vamos a dar más cosas Bueno, vamos a verlos, los voy a abrir todos a la vez, ahí a lo bestia Bueno, 3 retirar tropas, 9 monedas de la suerte, en serio Eh, 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 220.000 de madera No está nada mal Y 7.000 de experiencia del sobrano que tampoco está nada mal Y 230.000 de comida Pues más que nada más ha servido rentable de cara a la comida Yo creo Por 220, si no ha habido 230 Acabas, que era nada, sí Y bueno Vamos a darle, pues, vamos a usar aquí puntitos VIP Estas cositas siempre se usan, no hace falta tenerla La cerveza te ha quedado quedascada y no dejas de nada Pero bueno Y la experiencia del sobrano la vamos a usar ya de ya Esto hay que usarlo en cuanto se pueda Y cofre de materiales Bueno, suelo reunir un poquito más Me gusta verde bastante, bastante Porque si me tocarán cosas mejores Que creo que no, pero Bueno Mirad que tal va la mochila La verdad es que tengo aquí una cantidad ingente de cositas, eh 459.000 Más 19,5 millones Más 800 y pico Más otros 14 millones Más 1,4 millones Más 900 Wow, es igual Tengo Rozando unos 35 millones, eh Luego de madera otro tanto De piedra y de hierro Yo os recomiendo que Uséis la mochila lo menos que podáis Yo la intento guardar porque Va a llegar niveles de castillo Que van a ser muy duros También os dejé en la descripción un vídeo En el que digo todo lo que hace falta Para subir el castillo Y yo la última vez Creo que me hicieron falta 3 millones de... No 2 millones y medio O yo que sé Una burrada de hierro 4 millones de piedra Y 26 millones de madera Y 26 millones de alimento Imaginaos Eso era para subir al 22 Luego para subir a 23, 24, 25 Hasta el 26 Que es el próximo castillo En el que desbloqueas tropas Te puedes llegar a morir Yo creo Y por eso he dicho Que prefería dejarme ahí la mochila Porque claro Lo suyo es subir a 26 Subir todos los cuarteles Y más o menos A la velocidad que va mi reino Que os lo voy a enseñar Información del señor Oh, no funciona Ranking En rango de clasificación de castillo Fijaros Hay dos 27 Dos 26 Un 25 Un par de 24 Que ya son bastantes Bueno, ha subido bastante gente más 23 es 23 es Uy, me he quedado yo un poquito atrás Y luego ya empiezan los 22 Yo en un día soy 23 Y luego pues espero volver a coger En marcha de 23, 24, 25, 26 La pereza Pero habrá que hacerlo Y una vez que llegas al 26 Y llegas al 26 Cuando todavía no haya 30 Te pones a tope de tropas Yo creo que te puedes hacer Un castillo muy potente Porque a no ser que sufras un ataque Ahora que estás Haciendo ejército Pero todavía te falta un poco de ejército O así Yo creo que lo puedes montar Lo puedes montar muy bien Luego aparte Quiero subir la capacidad de enfermería Porque siempre te pueden dar Un varapalo Y claro Ahora mismo tengo Creo que No mucha A mí me gustaría tener ahora mismo Por lo menos de 170.000 soldados Pero claro El problema es que además el equipo No hay ningún equipo Por ahora que te diga Más capacidad de enfermería Pues no No lo hay Y entonces pues Habrá que subir enfermerías Poco a poco Y bueno Nada más Os dejo el vídeo Que veáis más o menos Las recompensas La próxima vez Que haya eventos Guardaré todo Todo lo que saque Lo guardo todo Y lo hablo luego con vosotros Y bueno nada Comentarme vosotros A ver que tal os ha parecido Las recompensas De este evento Que supongo que sea un evento general Aunque igual va por reino No lo sé Y bueno Pasad un buen día Y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!